El oleoducto Caño Limón Coveñas, en el sector de la vereda Miraflores del municipio de Convención, se capturan cuatro terroristas del ELN que pertenecen a la compañía Capitán Francisco Bocio. Estas redes de apoyo al terrorismo se dedican al tráfico de narcóticos para solventar toda su acción terrorista. Es así como mediante la acción de inteligencia se realiza una operación en ese sector y caen allí cuatro sujetos en posesión de armas, pistolas 9 milímetros, munición para las mismas, proveedores, radio YAEXU. Igualmente se da cuenta de 12 kilos de pasta base de coca, igualmente más de 60 millones de pesos en efectivo, dos motocicletas. Es la forma de delinquir de estos terroristas en ese sector, desplazamientos en motos con lo que llevan y traen material logístico y con lo que ponen las trampas mortales para la población civil y para las fuerzas del orden. Gracias. 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 Gracias.